Hey que tal gente de Youtube, estamos ahora en un nuevo video noticiero de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA 5 Online cada semana Que como saben estas bonificaciones estarán disponibles a partir del día de hoy hasta el próximo día miércoles 19 de febrero para que las aprovechen Y si ya por fin regresé de Canadá de mi viaje durante un mes que me fui allá y por eso no estuve trayendo los noticieros cada jueves Pero ya no se preocupen que regresamos con todo Y suelo recordarles de que al final de este video tenemos un super sorteo por si alguien quiere saber más acerca de él Al final les daré los detalles Así que ya saben que en este video vamos a reventar ese botón de likes a más no poder unos 2.000 likes en las primeras 24 horas Y por supuesto suscríbanse que es totalmente gratis y en este año vamos a por los 100.000 Así que sin más comenzamos Así que empezamos este noticiero del día del amor y la amistad del noticiero de Happy Valentine's Day Porque Rockstar nos trae cosas que en serio no excepcionan para nada Empezando con que ya salió el nuevo Dinkasugoy El cual está en la tienda de Saunter San András a un precio de 1.224.000 dólares Esto si se los digo, se los recomiendo totalmente, a mi me encanta este auto Está un poco caro pero la verdad vale la pena totalmente Para los que se preguntan de cómo obtener el precio especial del Dinkasugoy Lo único que tenemos que hacer es hacer el golpe al casino como líderes Y utilizando este vehículo del Dinkasugoy como vehículo de huida Y atentos que se viene la noticia de la semana del mes del año No sé cómo le quieran llamar Pero es que sí, ya metieron los diamantes en el golpe al casino Sí, ya están disponibles los diamantes para que los podamos robar de la bóveda secreta del casino Y por si hay alguien que no entiende mi emoción al escuchar de que ya metieron los diamantes Es de que como recordarán, el oro era el que más dinero daba anteriormente en el golpe Pero sin embargo, ahora los diamantes superan estas ganancias por casi un millón más de ganancias Es decir, el oro te daba 2.843.500 dólares como botín máximo Sin embargo, los diamantes dan una ganancia máxima de 3.619.000 dólares Prácticamente un millón de dólares más que el oro que era lo que más daba anteriormente Así que por favor, si a alguien le tocan los diamantes como objetivo de la bóveda del casino Por favor, aguántese más o menos al directo de rato Que es como a las 8, 8 y media hora del centro de México Obviamente PM Así que por favor, para que los hagamos en directo Y todos podamos observar y admirar esas bellezas Esas preciosuras de diamantes Que por cierto, el directo del día de hoy toca en Xbox One Pero no se me preocupen que si a ti te tocan los diamantes y eres de Play Aguántatelos porque mañana toca directo en Play Ya saben que es un día en Play y otro en Xbox Y así le vamos variando para jugar en las dos consolas Y aquí no acaba la cosa Porque Tío Rockstar en esta semana se la dejó caer completa en toda la mesa Y en esta semana por hacer el golpe al casino En cualquier objetivo que tengas Te dan 50% más del botín Es decir, imaginemos que nos tocan los diamantes Y sacamos 3.600.000 que es lo máximo Y ahora con esta bonificación del 50% Estaríamos ganando prácticamente más de 5 millones de dólares Por cada vez que lo hagamos Y es que entiendan mi emoción Porque yo sé que aparte de que podemos sacar un buen de millones Esto significa que podemos romper el récord mundial De máximo botín obteniendo un golpe al casino a nivel mundial Creo que el récord es de 7 millones No sé, pero bueno, soñar no cuesta nada Intentaremos romperlo Y es que eso no es todo Porque si nos ponemos a farmear este golpe Toda la semana que dure esta bonificación del 50% Nos podemos hacer multimillonarios Y sobre todo y lo más importante Legalmente Y ahora ya solo falta que saque el truco para duplicar diamantes Y pula que se viene Y uff, uff lo que se viene gente Aquí no lo acaban la cosa Así que antes de decirles esto Ya déjenme su like de una vez Suscríbanse que este video, este canal hermoso se lo merece Y es que en esta semana El golpe a fleca, fuga de la prisión Y financiamiento emprendedor Están al doble de recompensas Así que si tú no tienes que comprar el negocio de maquinitas Es decir, no puedes hacer el golpe al casino como líder Pues no te preocupes Que ya no tienes excusa Para poder hacer ya sea el golpe al fleca O fuga de la prisión O el financiamiento emprendedor El que tú quieras Solo farmearlo toda esta semana Y te vas a hacer millonario Y ya en cuanto a los golpes Eso es todo Por ese noticiero Pero aquí no acaba la cosa Porque en cuanto a modos adversarios También tenemos varios con dobles recompensas Comenzando por hasta la muerte Por atacar y defender Por hasta la vida Y por último Santos contra pecadores Entre otros Los cuales tienen el doble de recompensas Para que los aprovechen Y se farmeen unos buenos millonacos Perros Y si creían que con eso Que ya les dije anteriormente Era suficiente Pues están muy equivocados Perros Porque en esta semana Tenemos el doble de ganancias En el club nocturno Todo lo que vendamos Será al doble Así que ¿Qué más podemos pedirle a tío Rockstar? Y esto aún no acaba, ¿eh? Aún no acaba Y el desbloqueo gratuito esta semana Es esta remera de Albany La cual solamente por conectarte Te la van a regalar los de Rockstar Así que tú solo conéctate A partir del día de hoy Hasta el próximo día Miércoles 19 de febrero Y te la van a dar totalmente gratis Así que encuéntrala En tu tienda de ropa más cercana Y en esta semana En la ruleta de la fortuna En el casino Tenemos al típico Al tradicional coche San Valentín Que mete Rockstar siempre En cada 14 de febrero El Albany Roosevelt Valor O Valor No sé cómo se pronuncie El cual ya saben Que tenemos aún activa la promoción Que si te suscribes Y le das like a este video Tus posibilidades de sacarte Este coche en la ruleta En la próxima tirada O por lo menos en esta semana Aumentan muchísimo Y si no me creen Pregúntenle en los comentarios Y verán que sí es cierto Te da mucha suerte Y ahora muchísima atención Porque pasamos con la sección De los descuentos Comenzando con los vehículos En un 30% de descuento Para el Albany Roosevelt Otro 30% de descuento Para el Albany Roosevelt Valor Otro 30% de descuento Para el Albany Primo Personalizado Igual 30% para el Vapid Hostler 40% de descuento Para el Ocelot Strongberg Otro 40% para el Ocelot Swinger 40% también para el Ocelot Penetrator Otro 40% también para el Ocelot Arden Y 35% de descuento Para el Overflow Tyrant Y seguimos con 35% también Para el Overflow Entity XXR Otro 35% de descuento Para el Dubachi Wagner Otro 35% para el Rapid GT Otro 35% para el Spectre Igual 35% para el 770 Otro 35% para el P-Fister Comet SR Otro 35% para el P-Fister Neon 40% para el Autobús del Festival Y ahora pasamos con las propiedades Descuentos del 35% en todas las instalaciones Complementos y mejoras de las instalaciones 35% descuento en atención Departamentos de lujo 35% descuento en clubes nocturnos Complementos y mejoras Esto si conviene Esto es lo mejor de la semana En cuanto a propiedades Obviamente 35% descuento en el Terrorbyte Complementos y mejoras del Terrorbyte Y por último en cuanto a las armas Las submetraedoras Rifles de asalto Y rifles de francotirador Todo tiene 40% de descuento Y ahora pasamos con los beneficios Ejelucidos para los miembros de Twitch Prime Porque los jugadores de GTA V Online Que vinculen sus cuentas de social club de Rockstar Games Con la de Twitch Prime Disfrutarán de un descuento adicional del 10% En todos los descuentos mencionados anteriormente Y aparte estos miembros de Twitch Prime Podrán recibir el negocio de maquinitas de Pixel Pits De Paleto B totalmente gratis Ya que recibirán un reembolso completo En un plazo de 72 horas Es decir 3 días después de que hayan comprado El negocio de maquinitas de Pixel Pits Te regresarán tu dinero después de 3 días Y por si fuera poco esto Para los de Twitch Prime También tendrán un 35% de descuento En el camión de bomberos Y en la camioneta salvavidas Ya dime tú para qué les servirá este descuento En esas cosas Pero ahí tienen un 35% Para el camión de bomberos Y las salvavidas Y antes de terminar con este video Como se los mencioné al principio Estamos haciendo un sorteo El cual es para todos ustedes Para quien guste participar No importa el país El cual el ganador podría elegir Si quiere una tarjeta de Play De Xbox O incluso algo de Fortnite O incluso si quiere También se le puede enviar el dinero Directamente por Paypal En caso de que no quieran Ninguno de esos premios Al ganador de este sorteo El cual es simplemente Darle like a un comentario Y etiquetar a 3 amigos En una publicación En el cual todos los detalles Sobre este sorteo Se los dejaré aquí En la descripción abajo Y es este video Que ven aquí en pantalla Es muy simple participar Muy fácil Y es por una buena causa Así que sin más Hasta aquí el video noticiero Esta semana que en serio Espero que les haya gustado muchísimo Y si fue así Reviendan este video Likes a más no poder Vamos a por esos 2000 likes En las primeras 24 horas Que este video se lo merece Y por supuesto Suscríbanse Que este año yo sé que vamos A llegar a esa grandiosa meta De los 100.000 suscriptores Así que sin más gente Yo me despido Yo soy Werros Hasta aquí el video del día de hoy Y sin más Hasta mañana Chao Chao Chao